Hola, hoy en Empalco estamos con Darwin Ibarra, él es explorador e investigador paranormal y conductor de Crónicas de Bolsillo TV. ¿Cómo estás Darwin? Bien, miras, bueno, la tónica, arriba del auto. El público que me conoce en Crónicas de Bolsillo sabe que de las 24 horas yo creo que debo andar 16 arriba del auto. Cuéntanos para los que no conocen la página, ¿por qué estás en el auto? ¿A qué se dedican en Crónicas de Bolsillo? Mira, Crónicas de Bolsillo tiene una mirada de acercar a la persona común y corriente, digámoslo así, o como decía un profesor mío, al común de los mortales, sienten merecerlo al común de los mortales, a que el fenómeno paranormal le puede ocurrir a cualquiera. No es algo exclusivo, no es algo elitista, no es algo que te pueda decir una persona, si a mí me pasó algo, o una persona diga hombre o mujer o niño, ojo, hombre o mujer o niño. Yo escucho voces, yo veo a las personas, yo escucho, siento ruido, siento cosas al llegar a un lugar. Y en esa visión y en esa postura, nosotros cobijamos a esas personas y les damos a entender de que no están solos por dos motivos. Una, que la, digamos así, dimensión de los muertos o de la dimensión de los que no podemos ver ni sentir, no es que signifique que no existen, están presentes. Solamente hay que abrir los sentidos. Y por eso Crónicas de Bolsillo tiene esta dinámica de poder escucharlos a todos y respetarlos a todos. Ahora, ¿por qué arriba de un auto? Porque recordemos que venimos recién como saliendo a esta normalidad de lo que son las cuarentenas, las restricciones, y en el año 2020, nuestro fuerte fueron los tours virtuales y las transmisiones por Facebook, las transmisiones por Instagram y por Zoom. Que después, todo lo que era la plataforma, de lo que significaba el hecho de estar transmitiendo por Facebook, para darle un filtro y para darle un contenido mucho más concreto al público, nosotros nos fuimos a Zoom. Pero obviamente también hay que entender de que era también para financiar el proyecto. porque nosotros somos un equipo que autofinancia este proyecto. Y ese autofinanciamiento va relacionado directamente con los aportes de la gente que participe en los tours. Darwin, o sea, estos tours los van realizando por distintas partes de Santiago y por lo que me contaba, parece que también se han ampliado más. Hemos estado, mira, Santiago se nos quedó, chico. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hospitales, casas, lugares misteriosos en Santiago que ya se habían hablado, por ejemplo, el Preventorio San José de Maipo, el Túnel del Tinoco, el Hospital Barros Luco, el Psiquiátrico El Peral. Lo más rico de esto, que en un minuto estuvimos de manera virtual. Iba el equipo en sí, iba el equipo en que el equipo está conformado por Andrea, que es la directora del canal, Felipe Ponce, que ve la parte técnica y la parte de lo que podría decirse la ciencia más dura. La ciencia dura es el hecho de que Andrea tiene esta capacidad, por decirlo, de entender el lugar de manera espiritual. Nos puede canalizar y nos puede dar el sentido holístico y espiritual del lugar. Pero cuando ocurre algo, siempre necesitamos, no un escéptico o no un negacionista, alguien que nos vea del lado racional, del lado de la ciencia y diga, no, ¿sabes qué? Se escucharon golpes. Ya, ok, pero ¿por qué? Y ahí entra Felipe. Somos tres personas en este grupo de crónicas de bolsillo que literalmente tratamos de abarcar todo el prisma de lo que es el hecho de decir, ok, lo que están viendo o lo que ustedes están percibiendo, acompañarnos de manera virtual o presencial, porque hoy día ya las restricciones se han liberado un poquito y la gente está participando en los tours presenciales, es que digan, sí, aquí pasan cosas. Si aquí hay algo o alguien. Por eso siempre nosotros decimos, no estamos solos. Es como parte de nuestra, digámoslo así, frase que se ha grabado en fierro, por decirlo así, desde el año 2020 que parte Crónicas de Bolsillo. Darwin, ¿y a qué regiones han también tenido posibilidad de ir? En la quinta región, sexta región, séptima región. Hemos estado en la quinta región, en casas abandonadas, en el, estoy en, hay cuatro a cinco casas abandonadas, muy hermosas, que tienen historia patrimonial, porque lo otro que tiene Crónicas de Bolsillo es relacionar el patrimonio, es reencantar a la gente con el patrimonio cultural de nuestro país, pero colocándole, como siempre digo, este sazón, este, este, estos condimentos especiales para atraer al público, porque convengamos la verdad. Hay veces que si tú presentas solo patrimonio, sí, va a ser interesante, va a ser entretenido, pero si no le das algo didáctico y algo novedoso en el sentido de que puedan entender de que el fenómeno paranormal se puede manifestar tanto en un lugar abandonado como en una casa o en un hospital, se puede manifestar en tu casa. Y ese, ese es lo que nosotros tratamos siempre de llevar al público, de explicarle lo que es la manifestación paranormal, porque tiene como, digámoslo así, una huella física. Esa huella física que muy pocos investigadores explican, porque yo siempre critico a los colegas, por decirlo así, de que le falta esta mirada más didáctica, de que pueda el público entender y decir, ¿cómo diferencio el fenómeno paranormal si está pasando en mi casa? Si no hay su gestión. O por último, ¿cómo diferencio el fenómeno paranormal de la brujería? Porque también hay que entender que puede haber algo de brujería en todo esto. Pero es eso. O sea, ahora, quinta región, los cementerios, la gran parte, la gran mayoría de los cementerios los hemos recorrido, Casas, San Felipe, Los Andes, Quilpue, Imache, sexta región, hemos estado, hay un condominio abandonado en la comunidad de Machalí, y hay otra casa también, que está para el sector de la cordillera, muy hermosa, y que puedo dar datos duros de que gracias a parte del equipo conocemos la historia real de por qué, por ejemplo, el pueblo del Sausal, no voy a descubrir la pólvora al dar el nombre, ya muchos equipos de investigación paranormal han ido, creo que hemos sido los primeros que lo sacamos nuevamente al manto, porque han habido chicos que han ido, pero no con una visión paranormal, han ido con una visión más patrimonial, o como nosotros decimos, tipo casa fantasma, porque hay que diferenciar siempre al casa fantasma con el investigador paranormal. El investigador paranormal entiende y trata de disolidar el fenómeno, y el casa fantasma solamente anda buscando el ruido, la manifestación, y eso la verdad que es uno a diez, te puedo decir. Y me decías que algo descubrieron ahí en el Sausal. Sí, lo que pasa es que hay alguien del equipo que tiene familia allá, y conoce la historia real de por qué, mira, te voy a dar un dato, el pueblo del Sausal, o el condominio del Sausal, que está prácticamente en la cordillera, fue sede de la selección argentina para el Mundial de 62, y eso es lo que yo siempre al público les hago ver, como un lugar que llegó a ser sede de una selección para un Mundial, que no fue cualquier Mundial, por lo menos para Chile, ha sido el único Mundial que nosotros hemos sido patrocinadores, hoy día, casi 60 años después, literalmente 60 años después, está abandonado. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Los motivos técnicos es de que para la empresa era muy caro costear un pueblo como ese. Pero cuando tú vas de Rancagua a Sausal, te das cuenta de que le salía más barato a la empresa manteniendo el pueblo, con sus trabajadores ahí, que los trabajadores vivieran en Rancagua. Y ahí viene el paradigma. Ahora, yo te puedo dar un dato para los que están viendo, van a ver la transmisión. Esto está en Machalí. Para los que les gusta lo paranormal, y saben de lo que les estoy hablando, el pueblo de Machalí, junto con varios pueblos en Chile, están relacionados, pero muy fuertes, con el tema del paranormal. Y ahí yo les dejo la pista. Oye, a propósito de, dejando el dato a la gente que nos está viendo, ¿cómo se pueden conectar con ustedes, contactar con ustedes, la gente que le interesa el tema paranormal y que quiere participar de estas actividades que hacen? Mira, pueden seguir nuestras redes sociales, el canal de Facebook es sumamente fácil, Crónicas de Bolsillo TV en Facebook, en Instagram es crónica-bolsillo-oficial, o colocan Crónicas de Bolsillo, va a salir inmediatamente en Instagram, y TikTok lo mismo, Crónicas de Bolsillo, que ahí dejo una diferencia, en tanto en la página de Instagram, como en Facebook, perdón, hacemos transmisiones, pueden ser transmisiones de los temas a conversar, porque conversamos todo lo que es el fenómeno paranormal, y en TikTok subimos, que esto es lo rico, material del público, que participa en los tours. Hay que entender que el tour dura entre promedio dos horas y media, tres, hay veces que se ha extendido hasta cinco horas, porque llevamos al público al lugar, o sea, entendamos que hacemos el esfuerzo logístico, de por ejemplo, ir en el auto, ahora estamos viendo, ya tuvimos un prototipo de llevar a un público de alrededor de 30 personas en un bus, que lo bautizamos con cariño el bus paranormal, creo que somos los primeros en Chile de llevar a gente a la quinta región con una temática distinta, no con una temática patrimonial, con una temática paranormal, patrimonial y paranormal, pero basémonos en la base del tema de lo que es el auto, llevar a cuatro personas, porque van cuatro personas acompañando, del público, que pagan por suscripción, a que conozcan el lugar, yo voy de guía, y aparte de responsables, les presento el lugar, los dejo que los recorran, los dejo que literalmente se transformen en parte de un equipo, que vivan lo que ellos ven en televisión, en internet, y que saquen sus propias conclusiones, obviamente, yo les digo, ya, ¿cuáles son sus conclusiones? Esta y esta, esta está bien y esta está mal, porque les doy los datos de referencia, los datos duros. Claro, los va guiando. Exactamente, y eso es lo rico, y así ellos, y agradezco al público, participa todos los fines de semana, de verdad, y eso, debo darle las gracias al equipo, y las gracias al público, que participa constantemente, e incluso puedo decir que, hay muchos que, por interno, me escriben a mi número personal, que lo tienen, y me dicen, estamos prácticamente terminando el fin de semana, ya, yo, estoy en modo papá, esposo de todo, y me llega el WhatsApp, y me dice, mi querido, me encantó el tour, ¿cuál es la próxima aventura, el próximo fin de semana? Yo ni siquiera todavía tengo programado el tour, para la próxima semana, me están esperando, y eso, de verdad que, es sumamente gratificante, y es sumamente, eh, inspirador, porque eso siempre lo digo, el público es el que nos inspira a llegar, o sea, puedo dar un dato, eh, tenemos una muy buena relación, con otro investigador, que está en Chillán, eh, lo nombro, no tengo ningún problema, le tengo una admiración muy grande, Marco Alvial, tengo, esto todavía ni siquiera se lo he conversado a él, pero él sabe que tengo el interés, de ir a Chillán, hay un, hay lugares muy hermosos, y muy enigmático en Chillán, y quiero, o vamos en el bus, o vamos en el auto, pero la idea es que la gente, conozca, y pueda estar con Marco además, y que Marco nos pueda mostrar, lo enigmático, y patrimonial que tiene, la ciudad de Chillán. Darwin, invita a toda la gente, que sigue en palco, a participar, eh, si tiene interés, por estos temas, si quiere, subirse al auto con ustedes. Mira, chicos, eh, a ver, esto es simple, seguí las redes sociales, que son Facebook, Instagram, y TikTok. Nosotros, todas las semanas, todos los, lunes o martes, estamos subiendo los afiches, de los tours, y, quien quiera participar, puede escribir al WhatsApp, más cinco seis nueve, seis cuatro seis, nueve cinco, cuatro cuatro dos. Ahora, lo que sí puedo decir, los tours, están siempre al alcance del bolsillo, siempre, siempre están pensados, para que, entendamos que hay tiempos difíciles hoy, y que la gente pueda participar, eso es lo más importante. Te agradezco, Darwin, por ayudarnos esta entrevista, y, invitamos a toda la gente, a suscribirse a nuestro canal de Empalco, en YouTube, para que puedan seguir más contenido, como este también. Muchas gracias, Darwin. Por supuesto. Muchas gracias, que estén muy bien. Que estén bien. Chao. Chao.